Un esfuerzo para promover la diversidad y abordar la disminución en la cantidad de mujeres que eliquen la informática y carreras asociadas a la computación se efectuó recientemente con el nombre de Primera Celebración del Caribe de Mujeres en la Computación, una iniciativa liderada por profesoras de ingeniería del recinto universitario de Mayagüez. Este evento es una iniciativa para unir a todas las mujeres que están en el área relacionada con computación para unir esfuerzos para aumentar el número de mujeres en computación en Puerto Rico. Y cuando hablamos entonces de lo que es la computación y la mujer en estas carreras, ¿nos referimos a qué carreras, doctora Santiago? Bueno, tenemos representación de múltiples carreras, entre ellas tenemos ciencia de cómputo, ingeniería de computadora, matemática computacional y tecnología de la información y sistemas de información. El evento, el primero de esta índole que se realiza en el Caribe, formó parte del Consorcio de Celebraciones Regionales de la Conferencia Nacional Celebración de Mujeres en Computación, Grace Hopper, la más grande del mundo que exalta a las mujeres en esas carreras. Asimismo, esta celebración caribeña contó con la presencia de destacadas féminas quienes expusieron sus vivencias en sus respectivos campos. Hemos tenido varias ponencias sobre diferentes temas, incluyendo temas de investigación, temas para atraer a las chicas en computación. Se celebró también anoche la premiación de Aspirations in Computing Award, que lo realizó el National Center for Women in Technology y el Colegio de Georgia Tech. Y en adición a eso, pues se celebraron presentaciones de afiches, presentaciones por compañías como Google, presentaciones de paneles. I'm very honored to be here for this conference, and my story was about the Mars rover and how we use software and hardware together to explore Mars, and these young women are thinking about whether they want a career in technology and in computer science, and the Mars rover is an example of what you can do with technology. It is true that if you look at most engineers and most computer scientists, they are men, but girls are just as interested when they're younger. The key is to keep them interested. So by telling them stories about what they can do with this, having role models, giving them a chance to see other women, other professors in the field, they think, I can do it and this will be great. So it's wonderful to be here, to have a chance to see their energy, see their enthusiasm, and show them that there is a future in technology for women as well. La conferencia contó además con la participación de estudiantes de escuela superior con el propósito de encaminarlas e interesarlas en el estudio de las mencionadas disciplinas. Realmente nuestro problema principal radica en que no solicitan a estudiar estas disciplinas y queremos que ellas expongan a mujeres que están en estos campos y que vean cuál es la importancia de entrar en campos relacionados con la computación y atraerlas entonces de las escuelas superiores a estudiar en nuestras instituciones. Para las muchachas de escuelas superiores fue un esfuerzo de muchas personas que fueron a las escuelas superiores del país a hablar acerca de lo que es la conferencia, más allá acerca de lo que es computing, de por qué ellas deben buscar el trabajo o estudiar o tan siquiera saber codificar. Hay una estadística que indica que solamente una de cada diez escuelas enseña programación y sin embargo casi nueve de cada diez trabajos que se ofrecen en el área de computación, en el área de programación, información de tecnología y sistema se va sin llenar por alguien del país y típicamente lo que hacen las compañías es que reclutan a personas fuera de Estados Unidos o fuera de Puerto Rico para esas posiciones. ¿Y varones? Siempre. ¿Por qué ocurre que la mujer no las estudia? Bueno, tiene que ver, hay muchos factores, ¿verdad? Tiene que ver mucho tu rol en, o sea, el entorno familiar tiene que ver mucho. Típicamente, pues en una familia donde los papás no son profesionales, no fomentan que una mujer vaya hacia una carrera en ciencia. Típicamente, pues te mandan a hacer algo que no es nada que ver con ingeniería, o sea, que también es mucha de la cultura, las barreras que se ponen ellas mismas pensando que tengo que hacer mi rol como mujer, tengo que salir y tener hijos, casarme. Aspiramos a llevar el mensaje a las mujeres, las mujeres jóvenes particularmente, de que estas carreras de la computación tienen una gran demanda globalmente, pero aún más queremos llevar el mensaje al área local de que existen muchas compañías, algunas de ellas de capital local, que tienen escasez de personal adiestrado en la computación y que si encontraran esas personas con esa preparación, estarán contratados básicamente de manera inmediata. Este tipo de actividad lo que nos hace es ayudarnos a aumentar la diversidad de estudiantes que recibimos en el recinto y cuando identificamos sectores que están subrepresentados, como en este caso las mujeres en la parte de computación, debemos de buscar que el conocimiento llegue a todos los niveles de nuestra sociedad. Para Prensa Room, en la Cámara José Jiménez reportó a Yadez Vélez.